...y también a la mesa. Bueno, Eric, como ya hemos contado básicamente los grandes trazos del asunto de hoy, muy rápidamente, ¿en qué se va a traducir esto de forma concreta en las próximas semanas o en los próximos meses? ¿Van a volver pronto, tarde, a media distancia, los señores Puigdemont o el señor Lluís Puig, que es un tipo que era conseller de cultura, del Ebro para abajo no le conoce nadie, pero allí tenía cierta relevancia porque además la euroorden se dirigía o se focalizaba específicamente sobre todo contra él. ¿Qué efectos concretos tiene esta decisión, Eric? Sí, lo cierto es que la llegada de los golpistas huidos de la justicia española está más cerca que nunca. Con esta victoria del juez de Arena, que le ha dado la razón con tiempo, han tenido que pasar años para que al final una decisión, como es la reciente del Tribunal Europeo, le haya dado la razón de que tienen que venir a rendir cuentas por el terrible golpe de Estado que rompió la sociedad catalana en 2017 y que se optó, como sabéis, por las instituciones que ellos dirigían, estos golpistas, cabecilla, por supuesto, era el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que permanece, ya digo, prófugo de la justicia y que esperamos ver pronto que rinda cuentas con la justicia española. Pero el tema será ver por qué delitos finalmente rinde cuentas, si va a ser solo por la malversación o va a ser también por el delito de desórdenes públicos agravados, porque no hay que olvidar que el gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado el delito de sedición, por lo tanto, ya por ese delito no se puede juzgar a estos golpistas en España, pero sí se le podría juzgar y es lo que piden por ese delito de desórdenes públicos agravados que ha creado el gobierno y que podría sustituir en cierta manera algunos aspectos, no todos por los que tendría que rendir cuentas, por ejemplo, Puigdemont, porque si fuera por la malversación difícilmente no entraría en prisión aunque venga a España, si solo se le condena por eso. Desde tu punto de vista, Eric, ya en términos de estricta estrategia política de estos miserables traidores golpistas, ¿cuándo crees que es el momento en el que les puede convenir más regresar a España? Ahora mismo realmente les interesa más estar en el extranjero porque realmente estaban utilizando eso como una excusa para decir que en España hay represión, cuando se ha visto que la única represión en Cataluña la hacen los separatistas contra los que no son independentistas. Entonces, bueno, yo creo que se ha acabado su relato y han intentado vender hoy, que esto es como una persecución del Estado español y ahí se ve con este trámite para traernos a España, pero realmente se ve que no, que no es así, porque les acerca más a que vengan a España a rendir cuentas y por lo tanto no es ninguna victoria del separatismo. Además hay que recordar que ahora mismo el separatismo está en horas bajas, está dividido, lo vemos por ejemplo hoy que ha venido su majestad el rey a Barcelona y nada más eran 200 separatistas los que han ido a chillar contra el rey. Es decir, que lo que tienen son las instituciones, pero están en horas bajas y muy divididos. Y es un golpe también esta decisión contra Bruselas, porque Bruselas ha sido muy crítica contra el sistema judicial español. Ahora la única manera para evitar tramitar esas euroórdenes contra los golpistas sería demostrar que en España no van a tener un juicio justo. Y eso evidentemente yo creo que entre países europeos es algo que difícilmente creo que vaya a hacer Bélgica. Estaremos muy pendientes y como siempre, por supuesto, lo contaremos. Eric Encinas, muchísimas gracias y te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días, compañero. Gracias.